Os presento el TAPDEC de PINEL 7T737 Mark II un aparato que tuve hace años en color plateado y lo vendí cometió una estupidez y al final lo he recuperado pero en color negro que al final el negro me gusta más como queda es negro tirando según la luz un poco de marrón berenjeno o algo parecido si lo vemos así y vemos el 91A la única diferencia es doble capstan por fuera y el mecanismo por fuera es este tiene capacidad de la cinta y el resto que queda y este no y el interior interior es otra cosa este lleva doble capstan este lleva mono capstan pero la calidad de sonido es bueno parecida no está lejos pero es un TAPDEC muy valorado y uno de los mejores junto con el 757 yo estoy entre los dos me gusta 757 más casi bueno vamos a ver cómo suena lo vamos a comprobar el sonido con con la lima y y y y y y ¡Gracias! 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 Vamos a volver. Lo vamos a poner en el Lego ahora. Es un tape deck totalmente restaurado con las corridas cambiadas. Mecanismo todo hecho para durar otros 20 años. Vamos a ver el Aiva como reacciona aquí. Sale mucho más fuerte el sonido del Aiva. ¡Gracias! 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 Bueno, suficiente, ya lo podéis comparar, yo lo voy a escuchar, no había comparado, lo hago ahora, todo esto, pero me da miedo comparar el audio con todo esto por la 91, 93, porque suena de lujo, el sonido es más lleno de, más, más lleno de, más, más pleno, más potente, más todo, o sea que por ahora el AIVA ha matado el 737 Mark II, y el 737 Mark II ahora mismo está con unos precios en este estado en 250-300, al igual está este, y el AIVA, no sé cuánto está porque no he visto ninguna venta en condiciones funcionando, calidad, asombro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!